Ladies and gentlemen, estoy encantado de estar con todos ustedes. Es un placer para mí el poder llevar hasta ustedes un poco de la cultura asiática, un poco de la música asiática que se está gestando tanto en dos lugares. Ahorita les platico más, pero es una agrupación de, digamos, una reciente formación y están por segunda vez en nuestro país. Segunda vez en México, TFN, estoy encantado de estar con ustedes, ladies and gentlemen. Primero que nada, pues me gustaría que se presentaran para que la gente los conozca un poquito mejor. ¿Por qué? Entonces, todos los conozcamos y todos los conozcamos. Sí, en español. Dos, tres. Hola, somos TFN. Hola, yo soy Cero. Yo tengo 19. Gracias. Vamos. Hola, yo soy Leo. Buenos días. Hola, yo soy On. Soy Raperro. Gracias. Vamos. Hola, yo soy Noah. Soy Lider. Buenos días. Gracias. Hola, yo soy Poncho Yesca y soy la unidad vocal. Hola. Ya soy parte de TFN. Adelante. Hola, yo soy Honu. Soy bailarín. Gracias. Hola, yo soy Kyo. Yo soy Raperro y el menor. Es un gusto estar aquí. Gracias. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Yo soy Kairi! Soy de Japón. Yo estudio español porque quiero hablar con Edelweiss. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Puy, puy, puy, puy! ¡Venga, bócate! ¡Hola! ¡Yo soy Kevin! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Wow! Estoy... Estoy con la boca abierta. Esto no ocurre muy a menudo. ¡Qué padre! Y gracias por hablar en español. Es un gran esfuerzo que la verdad no muchos hacen. Lo primero que me llama mucho la atención de TFN es que es, digamos, mitad coreano, mitad japonés. Me gustaría saber, yo escuché, escuché en una entrevista que decían que al principio había habido choque cultural, que había cosas que notaban raras los unos de los otros. ¿Cuál fue el choque cultural más grande que tuvieron? Un gran impact de la historia que hicieron que era No, casi no te ves ahí. Gracias. Es muy difícil, pero ahora mismo puedo hablar con los japoneses de 한국 y con los japoneses de Japón. En el principio fue un shock, pero ahora mismo estoy haciendo bien. Como pueden ver, como pueden imaginar que tenemos 5 coreanos y 4 japoneses. En principio los japoneses no podían hablar el coreano. Así que como tenía un problema de comunicación y también tenía el choque cultural. Pero ahora como los japoneses aprendieron coreano y los coreanos aprendieron cómo hablar japonés. Así que no hay problema de comunicar y también adaptaron en la cultura. Excelente, pues ahí lo escucharon directamente ustedes. Al principio fue complicado, después las cosas comenzaron a fluir, se comenzaron a entender. Y algo que vi explorando su música, este video, Drácula se llama, Drácula, vi el detrás de cámaras, vi el entrenamiento, las horas que pasaron ensayando una y otra vez las coreografías. Entonces mi pregunta es, ¿han hecho actualmente algo más extremo que en ese video? Si, me pregunta es ¿han hecho actualmente algo más extremo que en ese video? Sí, 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 sí. y a los que están esperando a los que están esperando, y a los que están esperando a los que están esperando a los que están esperando a los que están esperando. Ok. Es claro que cuando grabamos un video musical, si practicamos una, dos, tres veces, pero cuando preparamos un nuevo comeback, también un nuevo álbum, casi 80 y hasta 9% del día estando en la sala de práctica, practicando, y todo el tiempo, y es para como responder la expectativa que tienen nuestros fans. Los quiero primero que nada felicitar por el esfuerzo, porque vi que se sobreponían a lesiones, a calambres, y pues simplemente los quiero felicitar por eso, y bueno, independiente a esto, para que la gente sepa, ¿cuántas horas al día entrenan coreografías? Gracias. Muchas gracias. No, de nada, es que es un esfuerzo increíble. La verdad, bravo. Aplausos. 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 Sí, bueno, yo vine a México y me hicimos un taco en México. Sí, bueno, yo no me he olvidado. Esta vez solo llevamos como uno, dos, tres días por ahora, así que la vez pasada venimos y comimos tacos y como todavía le he comido el sabor como era tan bueno. Excelente, pues nos platican que los tacos es una materia que ya prácticamente están dominando, pues hoy muchachos van a comer, van a comer, van a comer. ¿Les puedes decir? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sneakers! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hot! 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 Oh, chicharrón. Aquí usamos chicharón, chicharrón, chicharrón, chicha, no está todavía preparado del todo porque, porque, salsa valentina, salsa valentina, salsa valentina. Esta es una salsa picante que a nosotros los mexicanos nos gusta mucho y es la que siempre usamos para comer botana. Vamos a ver, vamos a ver qué tan buenos y qué tan acostumbrados están a comer. A ver si pasan la prueba, la reprueban o a ver qué sucede. Y... ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Me siento poderoso. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sompechante! ¡Lemon! Entonces, lo que procede... ...le que laima, no, así... Escuchen cómo empieza a tronar el chicharrón y no es albure. ¿Qué? Entonces, ¿cómo lo hace el chicharrón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que ya está calzado el chicharrón! ¡El único chicharrón que tronó fue el mío! ¡Por favor! ¡Dumyong sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por favor, vamos a darnos un tiempo para que lo degusten. ¡Cómanlo! ¡Cómanlo! ¡Con confianza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Les gustó! Esto lo hacen... O sea, la botana viene del puerco. Es puerco. ¡Déjicoqui! ¡Coptegui! ¡Déjicoqui! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué opinan? ¿Cómo describen el sabor? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está rico! ¡Te gusta! ¡Pues bueno! ¡Yo escuché aquí! ¡Vilo, vilo, vilo, vilo! ¡Vilo, vilo, vilo, vilo! ¡Está pero entradísimo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hay más salsa que botana en este momento! ¡Ok! ¡Yo quiero ver eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Describa! ¡Una sabor! ¡Muchas gracias! ¡Y si el sabor es más sabor! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hajaja! ¡A ver! ¡Va una pregunta! ¡Va una pregunta para ustedes! ¿Les gustaría subir un nivel más el picor? Si, ¿me gustan más algún momento? ¡No es un sabor! ¡Sí! ¡Sí! Dice que no está picante No, me están, me están, pero retando Me están retando Esta, mire, chequen Seguimos a donde yo Le da miedo Esta Oh, esto está Loquísimo Y que, 진짜, que Vuelve la guasa en el lime Ah, pero es realmente increíble Normalmente los coreanos no como No pone limón sobre Como chips Pero es como muy Algo como extraordinario Es como experiencia porque se cae bien Como el limón Es el buen gusto que uno maneja Oye, muchas gracias Antes de que se las acaben, les voy a ir a servir De esta salsa, es un nivel Más picosa que esta ¿Estamos listos? Antes de comer, un poco más Dice que Se acabaron Vamos para allá ¿Tú? 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 Ahí va ¿Tú? ¿Puedes? ¡Puedes! ¡Oh! Me too, por favor ¡Oh! ¡Oh! A ver Ahí va Acá en esta ¡Oh! ¡Oh, Dios! El que se come a todo Es muy rico A ver Ahí va Ahí va Sí, sí, sí El que se comió todo ¡Oh! ¡Qué verde! ¿Está picante? ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este está bueno! ¡Oh, le gustó! ¡Me gustó! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡No, buena, pero... ¡Rico! 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 Para él no está picante tanto Me gusta la comida picante ¿No te picó? ¿Esto es muy rico? Sí, probaste, ¿estás seguro? A ver, vamos a verificar, a ver si es cierto ¡Vamos! 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 A ver si es cierto No, no puede ser No, a ver, unos pasaron la prueba perfectamente bien y sin problema, pero otros ¡Sí, sí, ahora sí! ¡Sí lo logramos por andar de valiente, por andar de valiente! ¡Ja! 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 Bueno, traigo aquí otra cosa, pero ahorita ¡Ja! ¡Falleció! ¡Desmayado! ¡Desmayado! ¡Keyo! 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 Pero, cuando dice que es algo como el sabor picante, es un poquito diferente que los coreanos ¿Y qué dirías que es diferente? ¿Cuál es diferente? O, ¿como? ¿Qué es diferente? Soy Kony, 한국 es algo... ...es un poco... Es un poco orgulloso, ¿Es un poco... ...es un poco... ...es muy poco stre parenting Y, como... ...es un poco... ...es un poco vieja cara ¿Cómo resultarías? Pero, 있avenemente, ¡Vadio! ¡Oh! ¡Nos menos! Como la picadura de Corea es como... ...es un poco de principios como ya como estoy el sabor picante entrando en la boca así pero como y tiene como un sabor fresquita como así fresco pero la picadura de acá en méxico como entera como ahí soy no soy picante y de después como mentira yo como soy picante así como claro engaña esto se vende en la tienda aquí abajo hay una tienda el oxo exactamente en el oxo puedes encontrar todo esto y si les gustó lo pueden lo pueden comprar más aquí abajo este es algo normal para los mexicanos es una botana muy tradicional necesitamos necesitamos para médicos para este hombre que comence con de que no 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 guárdalo guárdalo en casos de emergencia aquí yo aquí dice que el negro es bien picante pero de otro es como manejable y muy rico bueno que bueno que les gustó sí yo honestamente como mexicano yo no como esto 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 para mí es muy picoso es así que sí con el mundo de no yo no como esto no no como esto me gusta me gusta me gusta llevense una sacorea llevense una sacorea es mas si quieren llevar esta se la regalo se la regalo oigan han jugado alguna vez eh Cleopatra 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 que tenemos que como ir aumentando el agudo como ah ah es que es un juego de Cleopatra que es un juego de Cleopatra exacto quiero jugar con ustedes a Cleopatra pero en una versión diferente que es un juego y que es un juego pero yo quiero hacer un juego de todos pero yo quiero hacer un juego un poco diferente sí vamos a jugar Cleopatra y les voy a enseñar una canción que es muy mexicana esta canción se canta incluso en estadios muy famosa la voy a cantar yo primero se la tienen que aprender es cortita alegran cielito lindo los corazones se acabo como se sabe en el cielito lindo oye ese es un gran detalle estoy flipando bueno el reto va a ser empezarlo a cantar ay 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 yo también voy a jugar ustedes van a tener que cantar el es como vocal como de principal el vocal principal pues vamos a ver vamos a ver si es cierto vamos a comprobarlo así que bueno comenzamos de este lado cantando cielito lindo en 3, 2, 1 low ay 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 canta y no yores oh ok next ay 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 canta y no yores ay 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 canta y no yores ay 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 canta y no yores ay 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 canta y no yores ¡Vamos! 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 El vocal ¡Vamos! ¿Cuál es el vocal? ¿Dónde? 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 ¡Vamos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Me la estoy pasando! Pues después de esta prueba ¿Les parece si seguimos comiendo pero ahora dulce? ¡Vamos! 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 ¡México está 100% ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco de agua. 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 ¿Coco es? No, no. ¿Coco? ¿Coco? Caramel. ¿Cabina? No, no. ¿Coco es? ¿Coco es? Yo, ¿Coco es? ¿Nos vamos a hacer bastante en el campo? No, eso está bien. ¿Coco es de bien, ¿como? ¿Coco es de bueno? Es como si… ¿Coco es de bien, ¿como? Camarón. Sí. Que agarren los puntos. Yo soy... Alérgico. No. Estos ojos le quieren echar... Le quieren echar... No, no, no. No, no, no. Por favor. Este. Oh, está rico. Más. Pues ahí está. Por favor. Por favor. Ah, no tuve ni que decirles, pruébenlos. Ya están entradísimos. Este es un dulce de coco. Muy rico. Muy rico. Aprobado. Aprobado por la asociación TFN. Dulce. Muy dulce. Pero te gustó? Muy rico. Muy rico. ¿Cómo describes el sabor de este? Rico. 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 Ahí está. Este es dulce de leche. Este es muy tradicional. ¿Cómo describes el sabor? ¿Te gusta? Muy dulce. Muy dulce. ¿Dirías que en Corea o en Asia en general hay un sabor similar a este? ¿Qué es lo que más le gusta? Tenemos un caramel. Ok. Ok. Buenísimo. ¿Qué opinas de este lado? ¿Les gustaron las cocadas? Estas son cocadas. Ah, que... En Corea es un dulce de leche. Ah, muy bien. A la que le gustó. Y como tiene un sabor parecido, una galleta coreana. Ok. Que se llama Yakua. 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 Ok. Mira, estamos aprendiendo cosas nuevas. De este lado, ¿qué tal sintieron los dulces mexicanos? Muy rico. Muy rico. Muy rico. Buenísimo, buenísimo. Aquel es un mazapán. Ese es un dulce hecho de cacahuate. Cacahuate. ¿Qué tal? Cacahuate era un... 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 Cacahuate. ¿Te gustó? Sí. Aprobado. Aprobadísimo. Bueno, pues ya que estamos ahorita en lo que ellos se comen sus dulces, yo voy a sacar algunas preguntas porque yo tenía que llegar aquí a representar a Edelweiss. Eh, yo lo estoy pronunciando bien para empezar. Muy bien para empezar Edelweiss o Edelweiss Edelweiss era la que lo es正ís de decir ¿comappem la es la manera correcta? veux decir ¿comapparaигрdad? Como sea como para decir de que la forma utilizó la cosa correcta? Si. O, yo como si se llaman porани-leos. Me parece que en aleina es algo básico, En Corea pronunciamos Edelweiss 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 Pero como en inglés algunos pronuncian Es que para nosotros leerlo es como Edelweiss Es diferente Pero bueno, Edelweiss Edelweiss hizo Algunas preguntas Y yo estoy aquí para representar A sus fans Edelweiss Con salsa picante ¿Le pusiste salsa picante? A ver, no, no A ver, espérame Ahorita las preguntas las dejamos ¿Podemos volver a ver esto? ¿Le pusiste picante en serio? Güey, con este Bajo su propio riesgo Bajo su propio riesgo Yo de repente vi que se estaba ahogando Y dije, bueno, pues ¿qué hizo? No, no Wow Ay, Dios mío, güey, Dios mío Está medio muriendo Por favor, si pueden llamar al 9-11 Este Aquí tienes tu agua Aquí tienes tu agua ¿Cómo estuvo esa experiencia? Eso ni un mexicano lo hace ¿Mexico de gente no lo hace? ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? En Corea 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 Hay una combinación de picante y dulce Así que para probar Si también se cae bien acá Pero Sí, como Algo diferente Sí, el nivel El nivel ahorita está muy alto Déjenme decirles, damas y caballeros Pero bueno Ahora sí, después de este Acontecimiento Vamos A hacerles preguntas Que hace Edel Pais Dicen Todos los días 18 De cada mes Es el Celca Day Donde Las fans imitan Sus Sus fotos Y la pregunta es ¿Ustedes ven Las fotos de sus fans? 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 Un aika especial Celca Day ¿Ustedes ven las fotos de Java? Celca Day Celca Day No ¿Es una página? Su fans Y ponen la pose Igualita E imitan la foto Todo esenبد Esen differential Muedes Todos losUB De todas las fotos Ella Y siempre lo he puesto. Creo que lo he visto. Creo que lo he visto. Lo he visto. Sí, sí, como ellos vienen como viendo Twitter y también tienen su como social network viendo y como muchos fans suben las fotos y como de ellos también como creo que pasando ellos también vieron la foto de los fans como disfrazados como ellos. Ahí está, por eso yo sabía, yo sabía que sí, sí ocurría y efectivamente nos lo acaban de confirmar que a través de Twitter y de las diferentes redes sociales, sí, TFN, sí ve las fotos que hacen Celca y que bueno, qué bonito. Vamos con una última pregunta. A ver, esta pregunta me la hicieron mucho. Quieren saber fans, por ejemplo, de Argentina, Colombia, si, Perú también, Perú, si tienen pensado en algún punto visitarlos. Por ahora estamos aquí en México para promocionar nuestro nuevo álbum, pero sí, como con mucho gusto. Si queremos ir a otros países y encontrar con los fans que están en otros países. Así que estamos buscando un momento exacto para visitar y conocerlas. Pues ahí está, pueblo latinoamericano, están avisados, claro que lo tienen planeado y en el momento en el que sea correcto van a visitar más ciudades de Latinoamérica. Por último, pues me gustaría nada más que dirigieran un mensaje, un mensaje a sus fans aprovechando que ahorita tenemos la cámara. Entonces el mensaje, entonces, es el mensaje a la ciudad de México. Sí, yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Esta es nuestra segunda vez de visitar a México. Así que por ahora hacemos nuestra promoción y también hacemos muchas buenas memorias acá en México. Y también agradecemos mucho que aún estamos muy lejos, pero de igual manera nos da mucho amor. Así que preparamos y damos todo esfuerzo para mostrar mejor performance y también mejor actividad a los fans que están acá. Y también como haremos como todo nuestro esfuerzo para preparar mejor un nuevo álbum como al futuro también. Increíble, pues ahí lo tienen. Ladies and gentlemen, es para mí un piacere poder llevar este tipo de experiencias. Y sobre todo cuando los invitados son tan majos, tan buena onda. Bienvenidos, bienvenidos a México. Aquí tienen su casa. Me la pasé muy bien con ustedes. Fue un gusto para mí conocerlos. Así que si vienes a México, siempre se ven a su casa y siempre se ven a su casa. Hoy es una buena hora, así que agradezco. Gracias. Me divertí muchísimo. Ellos son TFN, ladies and gentlemen. Nosotros continuamos con más a través del 89.7. KULTURA POP. Yeah. 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 KULTURA POP. KULTURA POP. KULTURA POP. KULTURA POP. KULTURA POP.